Lo que pasa, lo grave de todo esto es que ya no solo les molesta que lo digas, sino donde lo dices. Es decir, les molesta que hayan televisiones nacionales que denuncian que hay unos insumisos al frente del gobierno y les molesta evidentemente que a algunos diputados, donde nos cierran las puertas a nivel autonómico, pues por suerte existan cadenas y medios de comunicación que dan libertad para que la gente pueda opinar y denunciar lo que pasa en Cataluña. Ahí quería ir yo, Albert. Cuando él dice que es que tú vienes aquí a hacer un mitin, ¿se está refiriendo indirectamente a que Cachi es la mar, que las cadenas estas en otras partes se nos escapan con lo bien controladito que tengo yo el mercado periodístico aquí en Cataluña? Sí, claro. Ya intentaron hacer algo con el CAC y desde luego ya lo hemos hablado una vez incluso en el programa que habrán todos los intentos para que la voz de ámbito nacional, que denuncia los atropellos del nacionalismo, no se escuche en Cataluña. Pero lo que les pesa es que tanto veo como todos los medios nacionales, que pocos pero algunos tienen la valentía de denunciar lo que pasa en Cataluña, pues tienen audiencia y son vistos por los catalanes, ¿no? Y yo pues lo único que puedo hacer es no solo como pretende Montilla, que pretende colgar una especie de estigma a aquellos que hablamos a nivel nacional desde Cataluña para que la Cataluña real también tenga voz, pues no solo no acomplejarnos, sino que nos sentimos muy orgullosos de poder explicar a todos los españoles que no todos los catalanes son como Montilla y que no todos los catalanes son como Carlos Rubira y los insumisos que gobiernan Cataluña. Bueno, pues Albert, teniendo en cuenta que además el señor Montilla no ve, vamos a lanzarle un mensaje. Montilla, la próxima vez que veas este programa o si lo estás viendo ahora, quedas invitado a defender tu punto de vista, que por lo visto debe ser tan fácil de defender, eso de montar una manifestación para violar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, pues quedas invitado a venir y lo defiendes aquí abiertamente, porque en este programa habla Albert, habla si vienes tú, habla Mamen, habla cualquiera, así que vente al programa y lo defiendes, a ver con qué argumentos nos defiendes, que es maravilloso pasearse por las calles diciendo que contradice la dignidad de un pueblo una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo más preocupante, Carlos, quizá, o la buenas noches, Albert, ¿cómo estás? Lo más preocupante es lo que ha dicho Montilla, que no hemos hecho suficiente hincapié, ha dicho esa televisión que tanto quiere a los catalanes, no, no, yo creo que aquí todos queremos mucho a los catalanes, a quien yo no quiero es a Montilla, es distinto, entonces si no quieres a Montilla ya no quieres a los catalanes, hombre, no, esto me parece... Pero es porque lo patrimonializan, porque yo le llamo Izquierda Unida, que no es Izquierda Unida, pero me da igual, él dice, porque no tiene en cuenta lo que siente el pueblo catalán, hombre, los que el otro día estaban celebrando el triunfo de la Selección Española también son pueblo catalán, creo yo, pero es que estos no, piensas como ellos o dejas de pertenencia al pueblo catalán. Es una frase muy demócrata, ¿no? Esto del Estado soy yo, letar se mueva. Además, fíjate, aquí he defendido, excepto el artículo de la bilateralidad, que es el que a mí más me preocupaba, yo he defendido aquí el Estatuto Catalán, he defendido el Estatuto Catalán, he defendido a Montilla y me energullece debatir con personas como Albert Rivera, y él tiene todo el derecho a manifestarse. Bueno, pues Albert, muchas gracias por habernos contado los detalles de esa maravillosa conversación. Y gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias.